Hola, familias de Rosland. Mi nombre es Michelle Leeson y soy la directora de la primaria de Rosland. De parte del Distrito Escolar de Rosland, me gustaría compartir otro mensaje importante de nuestra amiga y compañera, la doctora Agudelo, de Santa Rosa Community Health. Ella estará proveyendo información actualizada sobre las vacunas de COVID-19. Gracias y que se encuentren bien. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Agudelo, soy una de las doctoras en Santa Rosa Community Health y hoy quería dejarles un mensaje acerca de la vacuna del COVID-19, la importancia de la vacuna y algunos datos que es importante que tengamos en cuenta. Bueno, la vacuna del COVID-19 es importante en este momento porque en realidad es la única estrategia que tenemos como comunidad para poder pasar esta etapa tan crítica que hemos estado viviendo desde hace casi un año, frenar el virus y la pandemia y poder empezar a tener actividades en comunidad como las teníamos antes y ojalá poder seguir trabajando en su futuro mejor para que nuestras hijas, nuestras hijas e hijos puedan regresar al colegio, la gente que va a la iglesia puede regresar a la iglesia, las personas que trabajan y no han podido trabajar y están teniendo dificultades económicas puedan volver y que la economía vuelva a mejorar un poco. Y en realidad hasta el momento hemos estado teniendo una estrategia de distanciamiento social, de ponernos máscaras, de lavarnos las manos, pero eso no ha sido suficiente porque con esa estrategia nos protegemos pero no acabamos con el virus que es lo que en realidad nos está matando. Bueno, en este momento hay algunos cambios. A nivel federal, que es como a nivel de la presidencia, se dan cierta cantidad de vacunas que empieza a llegar a los estados, digamos aquí a California, y de ahí se distribuye a los condados, este siendo el condado de Sonoma. Ya una vez llegan las manos del condado de Sonoma, las clínicas y las instituciones médicas trabajan con el condado para empezar a repartir las vacunas. Hay ciertas fases que toca implementar, entonces la primera fase son para todos los trabajadores del sector salud, doctoras, doctores, enfermeras, personas que trabajan en los hospitales, cuidando los baños, moviendo las camillas, todas las personas que entran en contacto directo con potenciales pacientes de pobre. A mí ya me pusieron mi vacuna, me la pusieron en diciembre y tuve la segunda dosis hace un par de semanas. Una vez se termine de vacunar esa fase, de la población, se empiezan a vacunar las otras personas que también están en riesgo, pero no tan alto. Entonces esas son, por ejemplo, las personas que trabajan en los supermercados, que trabajan en el sector del servicio y también las personas mayores de edad. Estamos empezando con personas más o menos arriba de 75 años. Y de ahí vamos vacunando todos los diferentes sectores de la población dependiendo de su nivel de riesgo. Bueno, primero yo creo que es muy normal tener dudas acerca de la vacuna. Yo creo que nos pasa a todos, incluyendo a las personas del sector salud. Es una vacuna nueva, pero es una vacuna que ya se ha estudiado, aunque parece que acaba de salir. Se ha estudiado con muchísima diligencia y ha pasado como por todos los mismos pasos que todas las vacunas que ahora nosotros recibimos y recibimos de chiquitas. Esos mismos pasos los cumplió esta vacuna. Lo que pasa es que hubo muchos recursos a nivel federal, a nivel estatal, para que pudiera salir la vacuna más rápido, por lo que esta ha sido una pandemia que nos ha afectado tanto. Ahora, si es una vacuna segura o no, lo que hemos visto en todos los ensayos clínicos que tuvo la vacuna antes de salir al público y al que no la pusieran, es que en realidad los efectos adversos no son muy graves, pero sí es una vacuna que genera un estado de inmunidad rápido. O sea, las personas reaccionan. Tienen un poco de fiebre, un poco de dolor de cabeza, un poco de molestia en el cuerpo. A mí me pasó cuando me pusieron la vacuna, me dolió el brazo izquierdo, tuve un poquitico de malestar y con la segunda vacuna también me dolió el brazo, un poco de dolor de cabeza, pero los síntomas se fueron a los dos días. La conversación que yo tengo con mis pacientes y las personas que quiero mucho es, yo veo a las personas morir de COVID todos los días. Entonces, desde mi perspectiva, que me duele el brazo, que me duele la cabeza, que me sienta un poco mal, no es nada en comparación a lo que sería estar expuesta a COVID y no poder recuperarme, como ha pasado con muchos de nuestros pacientes. Bueno, las reacciones alérgicas, los estudios de los que hablan algunas personas acerca de las reacciones alérgicas, son de personas que han tenido una reacción muy severa, que se llama anafilaxis. Es una reacción severa en la que puede que le falte el aire a la persona y esas reacciones toca tomarlas en serio. Solamente se han visto en ciertas personas y son las personas que han tenido ya reacciones alérgicas a otras vacunas. Esas son pocas personas en la población. Yo soy una persona que tiene que llevar epinefrina consigo. Todas las personas que han tenido esas reacciones son personas que tienen que cargar epinefrina, que ya saben que tienen ese tipo de reacciones y pues se toma una ruta un poquito diferente. Las personas que han tenido una reacción así deberían hablar con su doctora o doctor, si deciden ponerse la vacuna, que se haga como lo estamos haciendo en un hospital, en una clínica, donde se puedan tomar las acciones inmediatas por si llega a ver algún tipo de reacción. Son muy pocas las personas que lo han tenido de los miles y miles de personas que ya han recibido la vacuna y en realidad lo que más se ve es, como mencioné antes, un poco de molestia en el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, por el par de ellos. Bueno, por principio recibí mi vacuna porque creo que merecemos vivir un mejor futuro, un mejor mañana, porque soy mamá y soy hija y soy esposa, soy miembra de esta comunidad y siento que la única manera que podemos salir de este espacio tan difícil de confinamiento y encierro en el que hemos estado desde que empezó la pandemia, la única manera de hacerlo es a través de una vacuna que genere una protección generalizada para la comunidad. Bueno, pues yo les agradezco mucho la oportunidad de poder hablar con los miembros de nuestra comunidad. Para mí es un honor y un placer servir a nuestra comunidad latina, a todas las personas en Santa Rosa Community Health y yo sé que hablo por todas las personas que están con nosotros. Es muy importante seguir lavándonos las manos, que es muy importante ponernos la mascarilla, que es muy importante el distanciamiento social, no tener reuniones con nuestra familia solo porque pensamos que no nos puede pasar a nosotros. Y considerar mucho lo de la vacuna, que nuestras hijas e hijos puedan volver al colegio, que podamos volver a ir a la biblioteca, disfrutar un concierto al aire libre. Entonces, aquí estamos. Cualquier pregunta que tengan, muchos de nosotros estamos felices de poder contestarla, bien sea acerca de COVID o de la vacuna. Y recordarles que siempre en Santa Rosa Community Health estamos para apoyarlos en cualquier problema de salud que puedan tener. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.